Ana García Armada es... es que no sé qué decir vamos a dejarlo en que diseña algoritmos, fórmulas matemáticas de codificación de información que usan las tecnologías como la televisión digital terrestre las conexiones wifi o la tecnología ADSL. El caso es que tienes una patente, ¿no? O así un invento que ha sido galardonado y que es básicamente una chaqueta llena de cables. ¿Para qué sirve? Entonces, con esas antenas transmitimos con todas las antenas a la vez en vez de usar la simple antena del móvil y con eso, pues si tenemos idealmente tendríamos que tener muchas antenas. Si nos caben 50 antenas... ¿Pero muchas antenas para qué? Porque con 50 antenas transmitimos 50 veces más deprisa no sólo con las antenas, con muchas más cosas que hacemos, pero gracias a un procesado que hacemos y a todas esas antenas, pues si tú tenías un megabit por segundo, pues tienes 50 ¡Madre mía! Así sólo por ponerte la chaqueta ¿Y eso qué aplicaciones puede tener aparte de para mandar fotos por WhatsApp? Pues infinitas Vamos a ver en los próximos años aplicaciones que se le llaman telepresencia o realidad virtual Uy, eso para el porno va a ser buenísimo. Ya te digo Para la película esa de la que tú hablabas ya no necesitas el vídeo ni necesitas nada O sea, vas a tener ahí en realidad virtual, aunque luego vas a tocar y no hay nada. Es lo malo Bueno, no sé Dale tiempo, dale tiempo Pero de momento efectivamente tocando no habrá nada Pero podrás ver, si estás a lo mejor hablando con otra persona, cada uno está en un sitio puedes estar viendo lo que está viendo cada uno totalmente, o sea, como una realidad inmerso, ¿no? Pero eso ya es... No, eso no es realidad todavía Pero no queda nada Es que con toda la pasta que se ha quitado de investigación, para la investigación y para la ciencia en España sois unos cocazos, ¿eh? O sea, con muy poquitos medios es impresionante la cantidad de cosas que se está haciendo y el talentazo que hay en este país Pues sí, yo te agradezco que lo digas pero es así, la verdad es que llevamos unos años sobreviviendo Sobreviviendo con fondos escasísimos Lo sé, lo sé Tengo muchos amigos en el CSIC y en la universidad y están haciendo absolutas virguerías para poder seguir con sus investigaciones Efectivamente, porque es clave que no decaiga Quiero decir, es que hemos llegado a una posición no te digo de liderazgo mundial pero por lo menos razonable en el contexto de los demás países que nos rodean Y claro, no nos podemos permitir ahora volver atrás Sí, pues ya estamos volviendo Pero bueno, gracias a vosotros estamos manteniendo el nivel ¿Y tú crees que existirá una tecnología que obligue, por ejemplo a personas como Mónica Bellucci a ir a sitios donde no quieren? ¿Y yo pudiera traer a Mónica Bellucci aquí por teletransportación molecular? No, ¿no? Por ahí no, ¿no? Nosotros todavía no lo hemos patentado pero vaya que todo es por eso Bueno, pues Ana, muchísimas gracias ha sido un placer Ha sido, bueno hablar con una persona inteligente siempre es maravilloso enriquece mucho Yo he empezado el programa de una manera maravillosa el día de mi cumple que he sido hablando con Ana García Armada y me voy mucho más rico intelectualmente de lo que venía que tampoco es mucho porque yo soy bastante lerdo Pero bueno, muchas gracias Ana Muchas gracias a vosotros Enhorabuena a los premiados Una pasada Gracias El jamón me lo traigo Gracias 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 Gracias